Vamos, te veo motivado Está alta Vamos a hacer swing de una vez No te vayas alante, no te despatillas Sí, mi hijo Alta Entró por abatear Vamos, Jorfre Vamos a correr, mi niño Se la llevo allá Ahora en segunda Ahora en primera Happy hour Oh, mi Dios Así disfrutan los muchachos de Cristo Rey Los indios de Ramírez versus Jire En una hermosa mañana de este sábado El segundo sábado de febrero El amarillo le llama a la superestrella